en uno de los barrios más pobres de la ciudad vivía un señor en la calle junto con él vivían otros señores en la misma calle y este día el señor tiene una chamarra en sus manos una chamarra que su hija lo había enviado un regalo para él él observa la chamarra y los señores que lo rodean dicen wow qué bonita chamarra te va a servir mucho aquí en el frío aquí en la calle donde vives pero el señor se quedó muy serio y los demás le preguntaban por qué tan serio no te gusta el regalo que tu hija te mandó si dice el señor por supuesto es que si me gusta me va a servir de mucho solamente existe un problema la caja donde venía la chamarra venía sin amor no tenía amor mi familia no tiene amor mi hija vive lejos yo vivo en la calle mi esposa vive en otro lugar y no hay amor en mi familia jesús un día estaba en la calle estaba afuera y se acercaron unos señores con él en mateos 22 del 36 al 40 y le preguntan qué es lo más importante en este mundo que hagamos y dice jesús amar a dios de todo corazón de todo tu ser y amar al prójimo como a ti mismo sobre eso está basada toda la ley si hacemos esas dos cosas amar a dios de todo corazón y amar a los que nos rodean al prójimo como a nosotros mismos cumplimos con toda la ley en las fechas que estamos deberíamos enfocarnos bastante en ese versículo amar cuántas personas no están en la calle están tal vez en su casa pero sin amor aprendamos a amar aprendamos a compartir ese amor que dios nos tuvo a nosotros con las personas que no tienen amor una cosa es regalar un dinero comida un abrigo pero otra cosa es amar sentarnos escucharlos abrazarlos y realmente compartir el amor de dios que tenemos en el corazón con los que más lo necesitan que dios te bendiga